Implorando tu cariño paso las noches y paso los días Quiere mi vidita mía que soy un ave y no tengo nido Quisiera vivir contigo en completas alegrías Yo soñé que acariciaba tus suaves manos y tu lindo talle Esas cosas me enguallaban, vivo penando y tu bien lo sabes Cantaré de tarde en tarde para consolar mi alma Música Cuando el corazón palpita si no suspira deliré el alma Pide lo que necesita se desespera y pierde la calma Responsable a ti mi amada si no llora el pecho grita Si el hombre hubiera nacido sin sentimiento y sin corazón Fuera todo lo mejor y no soportara tanto martirio Ni se hallar en un presidio encadenado de amor Escucha siquiera un verso de los que canto con gran dolor Que la desesperación me tiene loco de sentimiento Y a mi tanto sufrimiento me destroza el corazón Música 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 Música